Previamente en Plantas vs Zombies, yo los declaro marido y mujer. ¡Estoy embarazada! Hay que preocuparnos de defender la piscina. Uno, dos, vienen dos. Ahí viene otro este. Creo que podemos matar a este con una papabum. Ok, ok. Ok, dejemos que este deco no pase. No pude hacer nada. Adiós. Tú también. Dos soles más y listo. Vamos a dejar que estos dos mueran con la podadora. Es que lo importante es defender el agua. Por favor, no vayan para arriba, ni para abajo. No fueron por los lugares donde no hay podadora. Ok, está bien. Aquí los mata la podadora, así que no me preocupa. Vale, la pasamos, pero complicado esto, ¿eh? Complicadito. Bueno, no importa. La podadora que lo mate. Ok. A ver, estoy teniendo como prioridad la piscina. Porque ahí es donde no tenemos mucha seguridad. Así que hay que proteger la piscina. Aquí tenemos este. Oh, no, 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 no. Se la van a comer. Estos dos son muy rápidos. ¡No! Su último son. ¿Podremos vencer este nivel solo con tres pinchas lanzas guisantes? No creo. No creo que sea posible. Necesito otro son más y puedo matarlo al que estaba. Ahí vienen otros más. Y más encima este. Este que es un poco más complicado de matar. Y vienen putas más. No, otra vez, de nuevo. El problema es que nos escaseamos de soles, escaseamos. Ya no voy a defender a los carritos por ahora. Voy a preocuparme por defender el agua. Vale, creo que ya no nos tenemos que preocupar por los de la piscina. Creo que ya con esto, creo que ya se pueden defender. Un sol más. Necesito un sol más, sí o sí. Otro, 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 otro. Espero que pueda matarlos a los dos. Dos soles más. Otro, 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 otro. Uno, dos, dos, dos. Otro, 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 otro. No, no. Puta, se me entró. Vamos a intentar poner más girasoles. La papabum, la papamina es muy útil. Es muy, muy útil. Ok, aquí sí podemos usar este. Este, este tipo lo está, lo he estado ignorando. Venga, carga. Solo un poco más. No alcanzo a matarla, pero bueno. Estábamos tan bien. Que se lo lleve, que se lo lleve y matamos a estos dos. Es un zoom normal, así que a esta distancia sí es posible matarlo. Ok, no estamos tan, tan mal. Ok, última oleada. Ok, qué bueno que este tipo apareció justo en donde estaba la podadora. Ok, me preocupa los lugares en donde no hay podadora. Ahí hay que proteger más. Bien, la pasamos. Complicado, pero pudimos pasarlo. Bien, me gusta, me gusta, me gusta este intento. Ok, última oleada. Creo que ya la pasamos, perfecto. Solo está desprotegida la línea de acá abajo. Bien, con esta yo creo que ya el siguiente nivel va a ser un poquito más fácil. Solo es. No, no, viene ese tipo. Bueno, tenemos este, así que adiós a la verdad. Adiós, váyase, váyase de aquí. Solo es una podadora. No, creo que están a un mordisco de morir. No voy a dejar que otra podadora se vaya. No lo voy a permitir. No, solo, solo a uno, hijo de... Ok, 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 ok. Ya podremos comprar las limpiadoras de piscina ya con esto. Sí. Ok, son chiquitos. Eso significa que... Ok, no vamos a utilizar los girasoles. Ay, mire, de chiquitos, de chiquitos que tienen la cabeza. Aquí está la cabeza, mátalo, 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 mátalo. Qué bonito, qué bonito. Bien. Bueno, al menos ya tenemos las limpiadoras de piscinas. ¿Saben lo que voy a intentar? No voy a plantar girasoles en el agua. Más bien voy a utilizar los lugares de tierra. Vale, ya con estos girasoles ya podremos hacer cosas. ¡Soles! 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 ¡Otro, otro, otro, otro! Por poco. ¿Qué? Bueno. Ah, no me he acordado que con este también podremos destruir a esas máquinas de hielo. Bastante bien. Creo que esta estrategia de poner girasoles nos funcionó muy bien. Claro, es que el problema es que antes plantábamos girasoles en el agua. Y en el agua necesitamos un neufar para plantarlas ahí y eso gastaba más soles. Probablemente eso hacía que la partida sea más difícil. Ok, debí utilizar esta para este zombie y acá matarlo con esta cosa. Este tipo de aquí ni me di cuenta que estaba aquí. ¡Sol! ¡Sol! ¡Ay, maldito, maldito, puto, puto, puto! ¡Ya se está dificultando! ¡Pero está al lado tuyo, imbécil! ¡No! Ok, debí ponerlo más antes. Aquí fui un pendejo. ¡Deja de gastar girasoles, pendejo! Hay que defender esta parte de aquí. No, otra vez, otra vez. No me gusta, no me gusta. ¡Maldita sea! Se lo alcanzó a comer. ¡No, su último sol! ¡Ahorita sales! ¡Qué asco me da esta partida! ¡Qué asco me da! Dejemos que se robe, que se lleve uno podador. Ahora, se la lleve. Gracias a eso ya tenemos unas guisantes. El sacrificio de esa podadora creo que nos va a ayudar mucho. ¡Oh, ya viene esa cosa! ¡Qué bueno que tenemos esto! ¡Mierda, viene otro! ¿En serio? ¡Oh, no creo que alcance a cargar rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios! ¡Maldita sea ese centro este! ¡Estábamos tan bien! ¡Oh, Dios! ¡Ahí viene este otro! ¡Ya es la última oleada! Ok, creo que ya la completamos. Solo hay que defender esta línea donde no tenemos podadora. Bueno. ¡Ay, pero pudimos pasarlo! Solo con el hecho de poder utilizar una podadora al inicio, ya con eso pudimos pasarla. ¡Pendejo! ¡Pum! ¡Pum! Última oleada. ¡Uy, ya, ya! Ya la pasamos con dificultad, pero... Pero... Pus... 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 Es que con estos pinches 4 girasoles no... No, 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 no hago nada. ¡Pus... Mierda, tan cerca! Tan cerca, pero tan lejos. No, no. Vale, aquí lo que estoy haciendo es que con estos 4 girasoles... Intentar tener los soles suficientes como para poder utilizar una... Una de estos lanzaguisantes de hielo. Bien. Que cuestan mucho estos, pero... A lo mejor con estos podemos pasar el nivel. Ok. Ya tengo para un lanzaguisante de hielo. Ok, eso no me preocupa porque estos de hielo los retienen un poco y se alcanzan a matarlos. Ok, ya tenemos... En todas las líneas un lanzaguisante de hielo. Ok, ahorita que no vienen tantos zombies, vamos a ir poniendo los lanzaguisantes... Los... Los girasoles. Ya con esto yo creo que podemos hacer algo. Recordemos que ya no tenemos casi podadoras. Tuvimos que sacrificarlas para poder ahorrar más soles. Pero gracias a eso tenemos más... Más defensa. ¡Woo! Y a este nivel es para descansar porque no hay... Porque no tenemos que utilizar los... 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 Ok. Complicado. Desarcercer. Desarcercer. ¿En serio? ¿Justo en la misma línea donde... Donde no hay podadoras? Esto ya pues... Está limpio. La piscina ya se lo llevo. ¡Con permiso! Toquito. Bien. Un regalito... Para mí. Oh, ya viene ese tipo. God. Maldita sea. Yep. Yep. Yeah. Ah. Ah, vale. Solo con suficientes setas es posible matarlos. Nada mal. Yeah. No tenemos que utilizar los... Los... Los soles. Así que... Así que... Está bien. Es que se nos dificulta porque no hay ninguna podadora. Ok. Ya. Con estos dos a lo mejor ya podemos. Toma la cabecita. Toma. Morita, morita. No. ¿En serio? No. Otra vez. Tuvimos mala suerte. Ay. Qué suerte. Justo de sal. Ya se la iba a comer. Última oleada. Ya estamos casi completos. Ay. Qué suerte. Justo donde no hay... No hay... No hay una planta. Boom. Bien. Ok. Obvio que voy a comprar de estas. No, no. Está... Está... Está difícil esto. ¿En serio? Sal. ¿En serio? Pasó por encima. Bueno, al menos podemos comprobar si puede matar a los dos. Sí, sí puede, sí puede. Bueno, última oleada. Creo que ya acabamos. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me gusta, me gusta. Espero que pueda matarlo. Espero que sí. Venga, venga, venga. Si puedes, si puedes, si puedes. No pudo. No pudo. No. Empezamos bien, pero se dificultó la cosa. A partir de aquí se me mutea el micrófono, pero básicamente lo reinicio porque estaba perdiendo y básicamente en este nivel me empiezo a desconfiar de las catapultas de maíz porque me he dado cuenta que no son tan potentes como yo creía. Por eso en este intento empiezo a usar más las Squatch y las Puffaboom porque ya no confío tanto en las catapultas de maíz y así es como gano este nivel. En el nivel 5-4 sigo usando las catapultas de maíz, pero veo que me siguen funcionando hasta ahora. Aquí ya se la saben, sin girasol es fácil. En el nivel 5-6 sigo usando las catapultas de maíz, pero aquí ya pierdo. Entonces en el siguiente intento ya uso las coltapultas que son mucho más efectivas. Esta vez lo hicimos bien. Ok, ya volvió el micro. Ya está la última oleada. Tenemos todos los carritos, así que prácticamente ya la pasamos. Muerto. ¡Bien! Hay que poner este espacio para poner estas plantas. ¡Qué bueno que puse esas! ¡Adiós! ¡A chingar a su madre! Bien, sí, estos son mejores que el maíz ese. ¿Morirá? Sí, yo creo que muere. ¡Ja! Bien, bien, fácil. De hecho, estos niveles me parecen más fáciles. Sal, 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 sal. ¡Uf! Lo bueno es que cargan rápido. ¿En serio ya vienen? A la verga. ¡Joder! ¡Uf! Nada mal, ¿eh? Nada mal. Bien. Bien, última oleada. Prácticamente ya la pasamos. ¡No! ¡Su último sol! ¡Adiu! Bien. Espera un momento. ¿Ya es el último nivel? Sí, ya es el último nivel. ¡Listo! Así es como pasamos el planta versus zombies con las plantas costando el doble de soles. Bien, y así es como terminamos el juego. Bueno, fue muy interesante. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete para más. Y adiós y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.